... Cactan momento cuando le quitan la vida al coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. La madrugada del pasado jueves fue asesinado el teniente coronel piloto de la Fuerza Aérea de la República Dominicana en un hecho ocurrido en la comunidad Bauruco del Distrito Municipal Guatapanal de la provincia. El alto oficial Ramón Israel Rodríguez Cruz murió a causa de varias heridas de bala que le propinaron los agentes policiales según informe. Según versiones, el oficial fue atacado a las 2 de la madrugada cuando se disponía a penetrar a su residencia ubicada en la calle principal del referido lugar. Otras versiones, supuestamente el teniente andaba como un civil y se encontraba en estado de embriaguez en la cual hubo un enfrentamiento con los agentes policiales. Hasta el momento, no ha sido confirmado. Tras informe de la policía y versiones de familiares que aseguran que escucharon 4 disparos, pero solo se recolectaron 3 casquillos, por lo que no creen en el informe dado por las autoridades. Aquí mostramos un video donde quedó captado el momento exacto en el cual fue ultimado el teniente coronel piloto de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Luego de ver este video, nos llenamos de ira, nos llenamos de dolor, nos llenamos de esta terrible opción que te da la vida cuando no tienes potencia para hacer las cosas, como para sentirte impotente ante esta situación. No por el hecho de que le hayan disparado al teniente coronel, sabrá Dios que habría pasado antes, sino porque aún después de haberlo tirado en el piso, ni siquiera permitieron que llamaran al 911. Quizás se hubiesen permitido la llamada del 911, o quizás si con un solo disparo resolvieran este problema. Quizás hoy este servidor del Estado, aún estuviera embriagado, aún hubiera sacado el revólver, la pistola, el arma, pudo estar vivo y quizás sirviéndole a la nación. ¿Qué culpa tiene una persona de poder disfrutar momentos? ¿Qué tan malo es que tú puedas ser una persona feliz? ¿Qué nos ha pasado? ¿Ya no hay ningún tipo de capacidad de asombro? Dios, ¿qué opinan ustedes de este caso? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, en Instagram, arroba829music y el mío personal, arroba adan lester. ¡Nos vemos en el próximo video! Esta Navidad me la voy a pasar solito y vacía Nada es como yo lo quería Como yo lo planeaba y por eso yo sonreía Pero mientras el tiempo pasa, la cosa se vuelve una porquería Llemonotonía, me estoy hundiendo en una agonía Da pena ver mi familia dividida va 해�ale Hijo Hijo No ce No C Hijo 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 Gracias.